Mañana en el Día Internacional o Nacional del Zurdo, ¿es Nacional o Internacional? Internacional. No sabía. Aquí tenemos a nuestra... Así es, estaba leyendo algunos datos curiosos, un 13% de la población es zurda. Y bueno, estamos en desventaja los zurdos, por eso se creó este Día Internacional para dar a conocer a la sociedad las dificultades que tenemos. Un mundo para diestros, ¿no? Con el abrelatas, con la tijera, con el cuchillo, con los instrumentos musicales, con el software, con el piano. Claro, tenés razón. Un saludo a Ned Flander, dice acá nuestro productor, porque tenía un negocio para zurdos, cosa que la verdad es que la vida podría ser re-replicado. Nunca lo hiciste, pero debe estar bueno. Bueno, nuestra zurda nos cuenta ahora sobre temas que tienen que ver con la tecnología, porque hay avances sobre un cable submarino, ¿de qué se trata eso? Así es, bueno, sabemos que estamos rodeados de cables submarinos, son 900.000 kilómetros que hay. Y ahora Google avisó que va a invertir 300.000 millones de dólares, junto con otras 5 empresas, para crear el cable submarino más rápido del mundo. Quiere tener una velocidad de descarga de 60 terabytes, que es una barbaridad. Y esto va a conectar Estados Unidos con Japón. Ya están preparados los planos para comenzar a hacer esta... Perdón, ¿300 millones dijiste? No, 300 millones. Ah, pues hiciste 300.000 y dije, wow, me compro el mismo planeta. Eso me pareció un montón. La cuestión es que igual es una inversión muy importante, y la idea es permitirle a estos dos continentes tener una velocidad de descarga, como decía, de 60 terabytes. Si bien ahora hay velocidades importantes de descarga, esta equivaldría a la descarga de 2.000 películas de alta definición en tan solo un segundo. Bueno, este es el futuro. Ahí estamos viendo lo que conectaría este sistema de cables, que dicen que va a estar listo ya para el segundo trimestre del 2016, y que su conectividad no va a tener precedentes. Las empresas que se unen son Google y las empresas de telecomunicaciones japonesas y asiáticas, también China Mobile, China Telecom, Global Transit, y también NEC, que va a ser el proveedor de sistemas. Y estos cables van a formar colectivamente una infraestructura que va a ayudar al funcionamiento global de Internet y las comunicaciones. Ahí estamos viendo los cables, el mapa de los cables submarinos en general. Decía, son 900.000 kilómetros de cables submarinos, y para entender la dimensión, la red que conecta al continente, a todos los continentes, puede dar 22 vueltas a la Tierra. La cantidad de cable, estos 900.000 kilómetros de cable. Sí, que lo que transmite el dato son esos pelitos que se veían recién ahí en la imagen, en que va a poner... todo lo demás es protección, porque claro, es un cable que está sumergido, y imagínense, si esto se llega a alterar, falla la conexión y sonaste. Todo eso es para proteger, es un cable muy rápido. De hecho, nació en alrededor de 1820 y pico, y el gran descubrimiento fue el material de aguta percha, porque cuando pusieron el primer cable submarino, los peces se comían el cable. Claro. Entonces tuvieron que pegar... Como la película Tiburón, que le tiran el cable, ¿te acordás? Y se queda electrocutado. Claro. Era eléctrico, era diferente. Bueno, la aguta percha lo que hace es evitar que se dañen los cables cuando los peces se los comen. Y también que los pescadores lo confundan... Bueno, en el 1800 pasaba... Que lo enganchen con alguna red. Lo confundan con algún pescado. Qué bárbaro, Che. 300 palitos. Siempre contamos que en Argentina la red de cables submarinos, por si no lo sabés, llega a Las Torinas. Ah, mirá vos. En Las Torinas es donde nos llega internet, está ubicado en un búnker un poco secreto, no es que se ve desde la costa, y allí están todos los cables que nos conectan con el resto del mundo. Si falla eso, nos quedamos solo con los satélites. Y de ahí se distribuye, ¿no? De ahí empieza por un tramao terrestre. De ahí llega a Uruguay, llega también, bueno, de toda la costa llega. Ahí tenemos todos los sistemas de conexión. Que no se corte el cable, ¿no? Muy interesante. Me encantó. Que no se corte. Si vas a Las Torinas con el medio mundo, guarda, nos la vas a enganchar a veces, ¿te imaginás? Levantás un par de colores. Un día voy a ir a Las Torinas, vamos a hacer un informe ahí. Así nos vamos a encapuchar, a poner traje de buzo, a ver si podemos llegar a los cabos. Vamos con la caña y el medio mundo y hacemos cuenta de que vamos a pescar y vamos a dejarle. Yo no tenía ni existencia de eso. Bueno, muy bien, gracias Irina. Fenómeno, nos vamos a la pausa, subí un poquito la temperatura.